antes de comenzar chicos con este vídeo les quiero recomendar que se pasen a la página que es tutelobajas.com donde estamos subiendo series, películas, programas, aplicaciones, juegos para pc y también para android además de películas en dos resoluciones 1080 y 720 y por supuesto contenido para android así que date una vuelta y no te pierdas de este vídeo y bueno gente el día de hoy les traigo la aplicación llamada Hitman Sniper en esta ocasión solamente son cuatro días los cuales está disponible la aplicación completamente gratis vale como podemos ver si damos atrás bueno en este caso creo que sale aún así el precio no creo que no sale pero bueno yo lo voy a cancelar vamos a poder observar que ahí son creo que son nueve pesos o nueve dólares no sé pero bueno podemos obtener esta aplicación completamente gratis esto yo creo que es bueno por la navidad y todo eso entonces está bastante bien aprovechar esta excelente aplicación y si como podemos ver dice que que dice mensaje recibido vale aquí dice mente vale ok novedades ok aquí está dice el espíritu navideño ha invadido montenegro celebra la navidad con el regreso generador de felicidad y bueno pues como podemos ver todo el juego bueno en realidad está completamente gratis cosa que antes lo tenías que conseguir por otras por otros medios pero bueno en esta ocasión no hay que descargar los datos ni nada es directamente desde la play store así que si desean apoyar este tipo de vídeos para que nosotros sigamos lanzando más vídeos exclusivos como este de aplicaciones que estén originales que a ustedes les salgan gratis entren desde el enlace que les voy a dejar aquí abajo en la descripción solamente tienen que pasar una publicidad y bueno ustedes escogen vale así que nada chicos pues recuerden comentar puntuar suscríbanse al canal y activen la campanita es muy importante recuerden que aquí en la descripción les estamos dejando algunos vídeos súper interesantes y por supuesto además del enlace de descarga bueno chicos yo los dejo con un breve gameplay eso es todo y nos vemos hasta la próxima androides bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.